Música Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Música La dicha historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Música Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena En la joya con un hombre descosido Música Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le digo que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Y Juan le dice pasa a Claudio para adentro Música Si me lo comen ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice su amigo traigo ganas de cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fueran Música Hoy es tarde y hoy está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su idiota No sé si no ese hombre infarme sin razón Música Música Luego que vieron que el audio no aparecía Música Música Solo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi pasar Música 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 Vive tu vida y que seas muy feliz Mientras que yo por ti vivo sufriendo Y de tristeza yo voy a morir Y de tristeza yo voy a morir Y de tristeza yo voy a morir Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te deja querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que me amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Y de que te quiero es porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que me amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Desde ti yo ya tenía otro querer Y de que te quiero es porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a contar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en Tududepé José María se dispuso Un boquita y la azotada Ricardo saca a tu treinta Porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventaja Y que se saca a tu treinta Tirándose una risa Ahí dice José María No lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones Como al volar a la caloma Si, 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 si Échale, échale Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Las dos sonaron iguales Y que parece hacerte un cañón Muchos casos que se han visto Pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Año de 1900 presente lo tengo yo Tengo un barrio de sartillo, Rosita Alvarez murió Rosita Alvarez murió Su madre se lo decía, Rosa esta noche no sale Mamá no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Y Polito llegó al baile y a Rosa se dirigió Como era la más bonita, Rosita lo desairó Rosita lo desairó Rosita no me desaires, la gente lo va a notar Es que digan lo que digan, contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Y yo mano a su cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Su pobre madre lloraba, Rosita te lo decía Por andar en tus paseos se te iba a llegar en día Se te iba a llegar en día La noche que la mataron, Rosita andaba de suerte De tres tiros que le dieron No más o no era de muerte No más o no era de muerte Rosita ya está en el cielo dándole cuenta al criador Y Polito está en la cárcel dando su declaración Dando su declaración ¡Ay! ¡Ay! Que te quise mucho, no podrás negarlo Que mi cariño no supiste amar Te pedí mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste señora Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tu buscabas Yo por confiado me fui a caer Música Grandes sufrimientos dejaste a mi vida Música Este cruel despecho no lo he de borrar Música Después de todo te sigo amando Música ¿Quién sabe cuando te podré olvidar? Música Muy ilusionado estaba yo contigo Música Música Era una aventura lo que tu buscabas Música Yo por confiado me fui a caer Música 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 Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente que tenero En mi estado de guerrero Música Era rico su valentía Era rico su valentía Hace contra del gobierno Música Música Sería las 10 de la noche Él salió de Jutitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Música Música Llegando a soy un guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Y ya no estimando tu vida Y tras el par comandante Que ya llegó la gallina Música Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme No cantarás de este lado Música Al regate 22 Al regate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola a saber Música Música Y el comandante habló Queriendo acortar los males Que rindieran la pistola Música Creiendo que era un cobarde Contestó en Empezio López No le brindó ni a mi padre Música Quieron las pistolas Sin dejarse el corazón Y en Empezión lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios te llena Música Música A los primeros palazones La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Dónde está la 22 El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión En Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis Conciernado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Música Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Pero el cantiste corrido De un hombre que no hay tomarte Me ha matado la gallinita A un gallo de costa grande Música Misa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia Están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Y siempre mató en defensa Música No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Música Ya estaba el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Como le dijo su madre Música Cuando llevaron el puerto Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Música Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Dice que por desobediente Música También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraba lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Música Dicen que con su pistola Los antiguó muchas veces Luego lo llenó de sangre Y juró vengar su muerte Música Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle Música Una mujer cantinera Música Se pasa la vida Se pasa la vida tomando Música No le importa su dinero Cuando se lo anda gastando En cantinas y en cantinas Se los anda disfrutando Música Cuando se pone a tomar Cuando se pone a tomar No hay uno que le iguale al trago Música Los que se ponen con ella Andan muy bien preparados A comprar lo que sea bueno Pero con buenos centavos Pide bebidas mejores No le importa lo que valga Música Porque ella con su dinero Paga lo que se le antoja Los billetes que le sobran Los rompe cuando se enoga Música Carga su cuarenta y cinco Para darle gusto a cualquiera Música Los policías que la buscan La buscan por carreteras No la buscan por cantinas Saben bien lo que le esperan Música Música Carga su cuarenta y cinco Para darle gusto a cualquiera Música Los policías que la buscan La buscan por carreteras No la buscan por cantinas No la buscan por cantinas Saben bien lo que le esperan Música Es todo lo que les digo De esa mujer cantinera Música Paseando con sus amigos Música La verán por donde quieran No olvidarán nunca el vino Solamente que se muera Música 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 Y arriba la nota No te digas Música Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Música Pero quererte jamás Música Música Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Música Desde ti yo ya tení otro bien Te juro que te quiero y porque siempre te decían Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música 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 Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Música 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 Porque mi amor no se dispersa por lo que es Música Música Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que quiero es porque siempre te decían Música Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Ya me voy porque ya no soporto que por ti me miren llorar Música Solo tu lindo retrato jamás podré apartarlo de mi Música Música Él será para siempre en mi vida la razón de mi existir Música Música Ya me alejo de ti vida mía para que puedas vivir feliz Música Música Porque en tu casa siempre lo han dicho Música Que yo no soy digno de ti Que soy un pobre vagabundo Y que conmigo vas a sufrir Música 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 Se me destrozaste el alma al saber que tengo que partir Música 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 Pero me voy para que no sufras lo que yo sufro por ti Música Música Tú eres una linda joven a quien yo jamás podré olvidar Música Música Y hasta pienso que después de muerto todavía te he de adorar Música Música Ya me alejo de ti vida mía para que puedas vivir feliz Música Música Porque en tu casa siempre lo han dicho Porque en tu casa siempre lo han dicho Que yo no soy digno de ti Que soy un pobre vagabundo Y que conmigo vas a sufrir Música 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 Hay un pueblito lejano Allá al fondo de la sierra Música Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera Música 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 Ayudan al campesino Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Música Música Voy a mencionar los nombres Música De esos amigos sinceros Música Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Música 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 Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Música Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Música Mario Martínez Muy noble Un hombre de honestidad Música Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Música Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Música Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandoloma Un pueblito conocido Música A todos pido disculpas Música Ya terminé de cantar Música Estos besos Se compuse De aquel bonito lugar Es Pandoloma Guerrero Nunca te podré olvidar Música Las flores de tu florero Son como tu ves bonita Música Música Pero que bonito huelen En medio de tus manitas En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Música Primero compré florero Y después lo llené de flores Música Como han llorado Por no tener tus amores Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música Música Flores rojas Flores rojas Flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores Corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Música 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 Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas de mí Música Ya no te acuerdas que un día Con mi amor te sentías feliz Música Música Ya no te acuerdas que me entregaste tu amor Música Y que juraste que siempre sería yo tu adoración Música 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 Ya no te acuerdas de los días de felicidad Música Cuando juramos amarnos hasta la eternidad Música 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 Ya no te acuerdas Música Y jamás te acordarás Música Música Fuimos felices Música No sé por qué de repente Música 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 Algo te hizo cambiar Música Y me borraste de tu mente Música Música Cuando juramos amarnos hasta la eternidad Ya no te acuerdas y jamás te acordarás De este hombre que te ama y que siempre te amará Es inútil que vuelva lo que fue ya no es Que es inútil que quiera comenzar otra vez No interrumpa mi vida ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Y la historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Y hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más La historia de siempre de un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Música Música Yo ya me voy mis queridos amigos Voy a buscar alivio para mi corazón Música Me voy de aquí me voy para no verla A ver si con el tiempo encuentro un nuevo amor Música Yo vagaré solito por el mundo Con un dolor profundo que siempre llevaré Porque la quise y la amé con locura Por eso aunque esté lejos yo la recordaré Música Música Adiós mujer Adiós mujer Te ruego que me olvides Y olvida para siempre Lo que hubo entre tú y yo Música Música Mientras que yo jamás podré olvidarte Porque tú te has quedado Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Por eso voy A vagar por el mundo Porque siento que al verte Yo sufro más por ti Busco otros brazos y otras nuevas caricias Y aunque yo esté sufriendo Quiero que seas feliz Música 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 Compré mucha devoción Música A tu templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Que me eches tu bendición Música Música Con el alma la recibo Música Música También con el corazón Música Música Un pueblito afortunado Música Música Tu fama internacional Música Música Por todo el mundo ha llegado Música 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 Los milagros de tu virgen Música 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 A mucha gente ha curado Música 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 El día de la Candelaria No se puede ni pasar A mirarse virgencita A tu incomparable altar Con la negocio más grande Virgencita yo te pido Siempre hay fines y tengas Para caminar tranquilo Virgencita de los lados Yo siempre estaré contigo Una camioneta azul Que va acá, va de la Sierra Trae más seis kilos de bomba Y va rumbo a la frontera Está duro el contrabando De guerreros a Michoacán Por Guajaca y Tamaulivas Por la arena y Fuliacán Esa camioneta azul Trae marines de magnesio La traía bien reforzada La traía bien reforzada El contravaldo Mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel Otros se encuentran huyendo Un federal de camino, reportó a sus compañeros Se me escapa un gallo vino, en mis entes de guerrero Adiós, camioneta azul, nunca te podré olvidar Un federal de caminos, jamás se pudo alcanzar